Hola chicos, hoy armaremos flores tulipán, para que puedas armar un ramo y obsequiar a alguien que desees. Perfecto, para eso necesitamos estas hojas que estén en formato cuadrado. Le tengo yo acá varias y vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es armar un asterisco con los plegados en esta hoja. Bien, armamos las líneas diagonales de esquina a esquina. Es importante fijarla bien. Ahora, de manera horizontal, doblamos en dos partes iguales la hoja. Bien, igual. Cada plegado que hagamos, tenemos que remarcarla bien para que se fijen las líneas. Perfecto, lo mismo hacemos del otro lado. Bien, abrimos y ya tenemos el asterisco. ¿Verdad? Perfecto. Ahora, hacemos lo siguiente. Tenemos que armar estos triángulos, para eso presionamos en esta parte, solito la hoja se eleva, juntamos esta línea diagonal junto ahí, y con mucho cuidado y calma presionamos esta parte. Bien, ahí está el primer triángulo. Volteamos y hacemos lo mismo. Perfecto. Ahora, elevaremos estas alitas hacia arriba. Fijemos esto a la línea del centro que aparece en el plegado anterior. Ya hemos realizado esa línea. Perfecto, ambos lados. Remarquemos bien. Volteamos y hacemos lo mismo. Es muy importante que cada esquina se encuentre en el mismo punto. Bien, ahora elevamos este helero y doblamos este lado. Igual hacemos con esta. Levantamos una sola y cubrimos este lado. Perfecto. Ahora, hacemos el siguiente paso. Hay que fijarnos que la parte de las aletas abiertas estén hacia afuera y la parte cerrada hacia ti. Ahora doblamos esto un poquito más allá de la línea central que hemos diseñado antes. Del otro lado igual, haremos que esté encima del plegado anterior. Perfecto. Ahora, hacemos lo mismo al otro lado. Recuerda que tienes que pegar un poquito más allá de la línea central que se ha armado antes. Hacemos lo mismo. En esta parte, la segunda aleta tiene que estar encima de la otra. Pues ahora, fíjense acá hay como un bolsillo. Hay un espacio. Y introducimos uno de las aletas ahí. Perfecto. Ingresa. Ya, acomodamos muy bien para que esté planito. Hacemos lo mismo al otro lado. Bien. Listo. Ahora, nos toca abrir esto y formar la figura. En realidad, ya es todos los pasos que hemos hecho. Solo nos falta formar la figura. Y en esta parte que hay un orificio, pues soplamos. ¿Sí? Voy a soplar. Con mucho cuidado. Y se va a inflar como un globito. ¿Verdad? Ahí está. Más o menos como una pirámide. Listo. En sí, ya hemos logrado el tulipán. Ahora, sacamos los pétalos. Doblamos un poquito las puntas. Es posible con la ayuda de una varilla. En este caso, utilizo el lapicero. Un poquito. Y doblo para que tenga forma su pétalo. No es necesario doblar hasta abajo, porque puede que pierda su forma. Entonces, ya tenemos la flor armada. Bien. Tenemos el tulipán acá. Ahora vamos a armar el resto del cuerpo. Vamos a hacer el tallo con una hoja verde. Para el tallo, vamos a enrollar esta hoja. Utilizamos toda la hoja formato A4. Con mucho cuidado. Tenemos que enrollar lo más delgado posible. Para que encaje bien en la flor que estamos armando. Bien. Esta parte, una vez enrollado, pues lo pegamos con silicona, goma u otro adhesivo que ustedes tengan a la mano. Perfecto. Perfecto. Listo. Fijamos bien. Hay que asegurarnos de que esté bien adherida. Si no, se puede desatar. Perfecto. Este ya está listo. Y ahora introducimos. ¿Recuerdan por donde hemos inflado el tulipán? Pues por allí, por ese orificio, introducimos el tallo. Bien. Listo. Ya hemos ubicado. Ahora, pues, vamos a fijarlo de una vez. Entonces, le ponemos un poco de silicona. Perfecto. Y acomodamos con mucho cuidado. Hay que tener bastante cuidado en esta parte porque podemos deformar nuestra flor en esta parte, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Y reforzamos un poquito. Y listo. Ya tenemos ahora nuestro primer tulipán. Perfecto. Ahora vamos a armar sus hojas. Entonces, para eso utilizamos un rectángulo. Para ello, una hoja A4 de color verde lo dividimos en tres partes iguales. Y eso quiere decir que de una hoja A4 nos saldrán tres hojas para nuestro tulipán. Perfecto. Perfecto. Listo. Esto lo voy a separar. En este caso yo lo voy a cortar directo, pero ustedes pueden apoyarse con una tijera o de repente cúter. En esta parte un poquito me salió mal. Para que no ocurra este error, pues utilicen tijera. Perfecto. Esto salió bien. Listo. Cada uno de estos nos servirá para una hoja. Utilizaré esta que está acá. Empezamos doblando en posición vertical de la mitad. Tenía que fijar bien. Recuerden, cada plegado siempre tenemos que fijar bien. Ahora doblamos las esquinas, las cuatro esquinas, en forma triangular. Nos guiamos con la línea del centro que hemos formado en el primer plegado. Es muy importante que cada plegado sea preciso. Ahora continuamos esta parte igual. Seguimos doblando hacia el centro, hacia la línea del centro. Y cada vez que hacemos este plegado, pues se va haciendo un poco más delgado. Y más alargado la punta de este formato. Una más. Así se hace más delgado. Este que tendría un poquito más de cuidado porque ya está un poco más duro porque hay varios plegados ya encima. Lo mismo por el otro lado. Perfecto. Hasta ahí. Ya casi terminamos. Solo nos falta plegar esta parte. Y esto para consolidar toda la forma. Perfecto. Perfecto. Aguilamos bien. Presionamos los plegados y doblamos hacia el centro. Aguadamos un poco. Perfecto. Ya quedó nuestra hoja. Esto irá en esta posición. Pero antes tenemos que formar la hoja, ¿no? De esta forma la punta. Ahora, en esta parte, pues enrollamos un poquito. Nos apoyamos, si es posible, con lapicero, con plumón, o algo que tengamos ahí cerca. Para poder enrollar y darle la forma adecuada. Perfecto. Este ya quedó ya. Ahora, solo nos falta pegar su hoja. Bien. Al tallito lo acomodamos a qué altura más o menos vamos a colocar y aplicamos silicona. Bien. Aplicamos silicona solo a las orillas. No es necesario aplicarle silicona a todo el fondo. Bien. Acomodamos más o menos a qué altura va a ir esto. No es conveniente colocarlo muy abajo. Tampoco demasiado arriba. La hoja debe alcanzar hacia los pétalos por lo menos a dos centímetros. Listo. Ya tenemos armado nuestro primer tulipa completito. Ahora armaremos otras más. Por lo menos haremos unos cinco o cuatro más, dependiendo. Bueno, yo ya tengo acá varios tulipanes. Entonces ahora vamos a armar nuestro lamento. Yo ya sujeté acá y amarré una pitita. Los he juntado a todos, acomodando. Pues para terminar el detalle, lo vamos a envolver acá como un listón con una tira de papel. ¿Sí? Listo. Acomodamos esto. Y bien, acá vamos a pegarlo con silicona para que no se salga y se desate. Es obvio que no podemos amarrar porque estamos utilizando papel. Perfecto. Ahora para darle su último detalle, cortamos en V ambos extremos. Listo. Bien. Perfecto. Aquí en esta parte. También con esta parte cortamos. Listo. Muy bien, chicos. Ya hemos logrado armar nuestro ramo de flores. En esta partecita le damos un poquito de detalle, ¿no? Para que tenga por mi tema este muy rígido. Listo. Perfecto. Ya hemos terminado nuestro ramo. Ahora chicos, intenten ustedes, yo sé que lo van a lograr y mucho mejor que estas. Ánimo chicos. ¡Gracias! Update. Gracias por ver el video.